Atención señoras, solteras y viudas, pero eso sí, que tengan platica Preparen bien la chequera, porque llegó el plan Charrugas, Johanny Valdallo Ando buscando una vieja, que tenga mucho dinero Que me ayude y me mantenga, y me compre carro nuevo Si es tan fea y horrorosa, a robada y es de entrada Si es mirola y es tan gorda, a mí no me importa nada Lo que quiero es que me den, todito lo que quiero Cuando ya no tenga plata, me voy y le dejo el pelero Y así sigo mi camino, de joven y parrandero Tengan cuidado viejitas, que ya voy por su dinero Richard Díaz, el pega-baitable de Venezuela Ponte en acción y busca a tu viejita Por andar de mujeriego y buscando carajitas Quedé limpio y arruinado, hasta perdí la casita Por eso es que yo prefiero, buscarme una viejita Que sea viuda y millonaria, pa' dejarla peladita A toditos mis amigos, yo les doy este consejo Hagan lo mismo que yo, que me convirtí en viejero Ahora me dicen la plancha, saco arrugas cuando quiero Cuando ya no tienen plata, me voy Les dejo el pelero Amigo, escucha mi consejo Busco una vieja Si estás desesperado, ponte en acción Que tenga plata La viejita que tengo me da de todo Busco una vieja Vivo planchando arrugas, que vacilo Que tenga plata Y desde que empecé a buscar viejitas Tomo bien, visto bien Bebo whisky Tengo las mejores camionetas Viajo por donde quiera Con mi viejita al lado La vida es un vacilo Así que mis amigos Si quieres salir de la pelazón ¡Anímate! Busca tu plancha Y a buscar viejitas Pero con plata Amigo, escucha mi consejo Busco una vieja Si estás desesperado, ponte en acción Que tenga plata La viejita que tengo me da de todo Busco una vieja Vivo planchando arrugas, que vacilo Que tenga plata Busco una vieja Busco una vieja Busco una vieja